Podemos decir que hemos tenido un muy buen año, por ejemplo la oficina de turismo ha tenido un incremento de un 7,7% a lo largo de todo el año, si bien es cierto que la climatología en el turismo es un factor muy importante y este verano, en uno de los meses más potentes como puede ser agosto, pues no nos acompañó demasiado, pero aún así tuvimos unos muy buenos datos y en el acumulado total del año la oficina de turismo de Ereaga incrementó un 7,7% sus datos. Con lo cual también desprendemos el dato de que fuera de temporada se está trabajando muy bien alineándose con uno de los objetivos del departamento de turismo, que es la desestacionalización, incrementar los flujos de turistas a lo largo de todo el año, no solamente los meses y temporadas pico, y distribuir a la gente por diferentes zonas del municipio para que no se junten todas y todos en el mismo momento y a la vez.